¡Muy buenas! ¿Qué pasa chicos? Soy RockExtremo y otra vez estoy en vuestras pantallas. Bien, estamos aquí, como veis, en Assassin's Creed Unity. ¿Quieres hablar? ¿Quieres decir hola? ¿No? ¿No? Bien, pues bien, estamos aquí. Voy a hacer un pequeño repasito en el episodio anterior, que podéis ver aquí abajo. Os dejaré en la descripción del link del vídeo del capítulo. ¡Cállate, loco! Venga, va. Pues eso, os dejaré aquí el link del capítulo anterior y nos han cargado el muerto de matar a François de la Serre. Madre mía, qué francés que tengo. Pues sí, y ahora nos han metido en la prisión. No sé dónde tengo, no sé qué tengo que hacer, no sé dónde tengo que ir. Hay aquí unas personas, bueno, que supongo que me van a enseñar algo. No, no quiero ir a dormir. ¿Esto qué? ¿Mirar fuera? ¿Se puede mirar fuera? Ah, guay. Bueno, en prisión. Claro. ¿Por qué no? Este tío loco, aquí, dándose el balanceo, pues bueno, me da un poco de grima, pero bueno. Bien, el nivel de detalle de la prisión. No es malo. Vamos a comentar algo más, no. A ver, tú, a ver. Vale. No me vas a dar nada. Por la puerta no voy a poder salir, ¿no? ¿No? Debo hablar con alguien. Sí, me gustaría salir, pero no me dejan. Bueno, pues aquí hay unos garabatos. No sé qué significan. Pero bueno, voy a hablar. A ver si se puede hablar con este, sí, se puede hablar con este. Estás mirando, mendrugo. Joder. Pues nada. Supongo que tendré que irme a dormir. Aquí vienen. Vienen a matarnos a todos. Madre mía. Esto no es una cama. Esto es un trozo de ropa con sacos de mierda o algo. Porque aquí dormir no sé si vamos a poder muy bien. Y el reloj no funciona. Bueno. A ver. Supongo que tendremos que salir de esta prisión o algo. Pero el problema es cómo. Te ha ido los barrotes y tampoco parece que se pueda escalar o algo. Bueno, parece que ha amanecido. Seguimos estando en prisión. No es un sueño ni nada. Y este tío parece tener algo. Este es mi reloj, tío. Devuélvemelo. 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 Venga, va. Coño, cómo va, ¿no? Si pudiera, sí. No sé si con un palo bastará para sacarte un reloj. Hombre, la pose del tío no... Apuesto a cinco por el cachorro. No quiero. ¡Ay, ay, ay! ¡Pimba! ¡Toma, toma! ¿No? ¡Dale ya! ¡Ole! ¿Habéis visto qué combinación aquí? Esquivando y... ¿Y todo? Bien hecho, me entrubo. Vamos a que me entrubo, tío. ¡Para ya! Veamos si tu defensa es tan buena. ¡Para ya! Vale. Tanto esfuerzo por una antigüaya y núdil. La única antigüaya y núdil que lo vea como un idiota. ¡Repíteme! ¡Toma! ¡No tengo nada más que decir, viejo! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡A ver si te nuqueo ya! ¡Oye, va! ¡Que me da mal! ¡Toma! ¡Venga! ¡Para ya, tío! ¡Déjame! ¡En paz! ¡Me parece que esto... ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Mmm! ¡Ugh! ¿Quiere hacer una combinación de... de esquivar y atacar? A ver si puedo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Devuélveme lo que es mío! ¡Y sigue con tus dibujos de loco, viejo! ¿Dibujos? ¡Dibujos! ¡Por todas partes! ¡Garabatos sin sentido por toda la celda! ¡Sí! ¡Los dibujitos que había en la... ¡¿Dónde? ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡¿Y ahora dónde están los dibujos?! ¡Mira la pared! ¡¿Qué haces?! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Dónde están los dibujos? ¡Estaban aquí, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡Solo sirve con la vista de águila! ¿Y esto? ¿Qué es eso? Esto es muy raro, ¿no? ...pasado. He estado en la mitad de las cárceles de París buscándonos. ¿Cómo te llamas? ¡Vale! ¡Pues Arnaud! Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Bueno, bueno, está bien. Un poco más largo el nombre no te cabe, ¿no entiendes? Sí. Parece. Tu padre era un asesino, Arnaud. Un asesino. Luchando por la libertad de la humanidad. No está mal. Nuestro padre era un asesino. Bueno, va. ¡Claro! ¡La tele roja! Bueno, pues supongo que entrenar y el tipo este me va a ayudar a salir, ¿no? Aunque dos meses aquí entrenando en prisión son muchos meses. Toma. Joder, tío, cómo está, ¿no? Tú para allá. Bueno. ¿Aportunidad de qué? ¿Qué hay de aquí, coño? Joder, cuánta gente. Claro que sí. Un estallido de emociones. Vale. Vale, tengo que poderme... Vale, pierdele. ¿Ahora qué? Ah, ¿tengo que matarlos ahora? Bueno, pues pongo así. Vista de arte, la mejor. ¡Jame! ¿No puede salir de cobertura? Vale, 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 vale. Shh, 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 shh. Vale, saltamos ya de la profilidad. Ahora tengo una espada buena, ¿eh? ¡Eso me gusta! Vale, vale, ahora me persiguen. Te estira, coño, para arriba. Venga, date prisa, coño. A ver. Evasiones, bombas de humo. Vale, R1. Toma, toma, venga. Bueno, las animaciones tampoco están tan mal, ¿no? ¿Tú, tío? Toma. Bueno, las bombas de humo ya las tengo hechas. Bueno. Venga, otra. Venga. Venga, fuera. Adiós. Shh, 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 shh. Tranquilo. Tú puedes pasar, ya no. Ah, se puede sacar. Guay. Vete, 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 vete. Joder. ¡Eh, eh, eh, qué pasa! ¿Y ahora por dónde tengo que ir? Por la ventana. Vale, guay. Por aquí, por aquí. ¡Eh, pues me he escapado de la prisión! ¡Claro! ¡Eh! ¿Habéis visto aquí el buque este? Venga, tía. Venga, para arriba. No jodas. Ah, vale. Pensaba que me metía otra vez dentro. Vale. Vale. Parece que estoy. Tú te puedes saquear, ¿no? ¿No tienes nada? Bueno. Eh, ¿por dónde se ha ido este? A ver, por aquí, por aquí. Por aquí. ¡Eh, abre! ¡Hostias! Y hago así. ¡Bum! ¡No podrás escapar al ciudadano! ¡Alto, prisioneros! ¡Vendidos! ¡No hay escapa! ¡Viva es mía! ¡Galta, salto al escudo! ¡Paparada ahí mismo! ¡Venga! Tengo que matar todos los tipos de estos. Ahora, ahora, me he puesto aquí. ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Y ahora? ¿Viste? ¡Qué raro esto! Bueno, va. Subimos por arriba. Viendo que... Y han salido... ¡Nada! Llevo unos diez minutos y han salido un par de bugs. ¡Me rindo! ¡Me rindo! Pues... ¡No! ¿Te puedo noquear? ¡Shh! ¡No, no, no, no! A ver, por aquí. Tengo que seguir al tío este. ¿A qué esperas, mendrugo? No sé si lo he tenido que noquear y así me daba algo. La prisión te ha podrido el cerebro, viejo. La bebida se ocupó de eso hace mucho. ¡Ahora sube aquí! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¿Imposible? ¡Así es la vida de los asesinos, chico! Pero... A ver... Si sacas la cabeza del culo, encuéntranos... ¡Shh! ¿Dónde? Me encajarás bien. ¡Adiós, mendrugo! ¿Pero por qué mendrugo? ¡Tú! ¡Márejate de esa cornisa! ¡Ah! ¡Adiós! ¿No? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Hombre! ¡Pues está chula! ¡Ah! ¡Pues muy bien! Tres capítulos para llegar a la... Introducción o... Podríamos decirle... ¿Prólogo? A todo esto. Bueno... Pues... No han sido... Vídeos que digamos... Muy... Cortitos. ¡Madre mía! Los tiempos de carga de este juego ya empiezan a ser un poco exasperantes, ¿eh? No sé cuánto tiempo ha sido... Lo habéis visto cortado, pero yo me he pasado un tiempo aquí, ¿eh? Y... Como os he dicho antes... Tres capítulos para llegar a... Pero... Luego... No... Vaya, qué bienvenido. A Peril Roja. Debo ser precavida. Y más tras lo que pasó. Elise... Yo... ¿No has hecho bastante para pagar la bondad de mi padre? No lo he matado. ¡Pues por favor! No puedes creer que maté a Messie de la Ser. No, no, no. Yo no lo he matado. ¿Tu padre no era el hombre que pensabas? Y el mío tampoco. Sé exactamente quién era mi padre, Arno. Y también el tuyo. Supongo que era inevitable. Tú un asesino. Y yo una templaria. ¿Cómo una templaria? ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos. Pero ahora no puedo vangarlo. Teóricamente son unos tan enfrentados. No tiene nada que ver con su muerte. No es cierto. No. Pero... A ver. No. Es un amor. Mi vida. Te juro que yo... Están enamorados. O estaban... No sé si ahora aún siguen enamorados. Él. Un asesín. Un asesín. Ella, una templaria. Leela. A ver. ¿Qué pone? Es la carta que... Se supone que nosotros le tenemos que entregar lo más temprano posible. Maestro maestre de la SER. Mis agentes me han informado de que un miembro de nuestra orden conspira contra vos. Anda. Por luego que no bajéis la guardia en la iniciación esta noche. No confiéis en nadie. Ni siquiera en los amigos. Que el padre del entendimiento os guíe. Pues se ve que esta carta que teníamos que darle... Era una... Era un aviso. No lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. Por favor. Pero... Yo no lo maté. Y aún no soy un asesino. Mi padre sí, pero yo era un asesino. Yo no soy nada de esto. Bien, pues... Distrito Cité. Dos. Dos, que se supone que es... La dificultad, ¿no? Supongo. Vale. Catedral de Notre Dame. Sí, ¿no? Y ahora no. Aquí todo borracho ya con la botella de ron. Bueno. No sé. Y aún un reloj. Bueno, las cinemáticas son muy bonitas. Pero si os fijáis aquí en el pelo. De la barba, los pelos de la cabeza, ¿está entiendo? No sé. Se ven como muy, muy... Muy raros. ¿Qué diablo se supone que significa esto? ¿Esto me gustaría saberlo a mí? ¿Esto qué es? ¿Qué diablo se supone? ¿Qué diablo se supone? ¿Qué diablo se supone que he llegado? ¿Qué diablo se supone que he llegado? Vale, los rumbos indican la dificultad, y estamos en dificultad 1, ok, vale, y la leyenda esto que significa, ok, vale, esto supongo que será, vale, voy a coger el cofre este primero, a ver dónde está, está aquí abajo, bueno, tampoco me he movido mucho, pero bueno, unas pocas monedas, tampoco vienen más, ¿no? Ok, ya tengo, 350 francos, ¿sube? Vale, vale, sube más, vamos a ver cómo es, si está muy, a ver, voy a subir por aquí, por aquí, ahí, aquí, aquí, arriba, venga, vale, vale, muy bien, el chaval que me caía, a ver, tengo en el mapa, me manda, me manda, me manda, por dónde tengo que ir, pues no lo sé, a ver, esto qué significa, vamos a verlo, esto era, ah, no veo, no veo, no veo, pues no sé qué es, pues no sé qué es, y aquí tengo otro, historia de París, vale, supongo que estos son las misiones secundarias, ok, pues sí, vale, estos deben de ser las misiones secundarias, y esto será, la secuencia de dos recuerdos, perfecto, voy a hacer la atalaya, así, si voy desbloqueando las atalayas, podré ver mucho más cosas, aquí, vamos, y lo dejaré cuando sincronice todo esto, a ver, dónde está, vale, es aquello de ahí, bajamos, bajamos tranquilos, hola, hola, bueno, lo suyo sería ir por arriba, porque ya que esto se basa en el Assassin's Creed, no, el Assassin's Creed se basa por hacer parkour y todo esto, por los tejados de las casas y todo, pues vamos, aquí, por aquí, ahora, bueno, aquí ha habido, pero no, no, de momento me está gustando, la historia está cogiendo un aire bastante bonito, ¿qué es esto?, joder, ¿no?, cuánta gente, oh, anda, qué plano, los he sacado, eh, en un momento se ha sacado un plano bonito, bueno, pues, aquí, que hay la cuerdecita esta, aquí, aquí, venga, para arriba, pum, 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 pum para arriba. Yo tengo que ir muy arriba, eh. Bueno. Así, perfecto, perfecto, perfecto. Tira para arriba. Venga, Arno Victor Dorian. Ahí. Era aquí, ¿no? Sí. Os incorreñizo. ¿No? Hostia, es que se ve grande, eh, la ciudad, así. Así se ve muy grande. Yo no pensaba que era aquel trocito de mapa que salía, pero parece que no, que aquello era solo prólogo. Porque ya habéis visto en tres capítulos, tres vídeos que os he puesto aquí, tres vídeos y aún, ahora, hemos salido de todo esto. Hasta, incluso el sato este, el sato de fe es más espectacular. Creo yo. Ahora los entendidos me van a decir que no. No me considero ni lo más mínimo un experto en Assassin's Creed. Sí, me gustan mucho sus juegos, me gustan mucho cómo están hechos y todo, pero tampoco... ¿Y esto? No sé qué significa esto, pero bueno. A ver. Bueno, me quedo desbloqueado. ¿Esto qué es? Palace de Justice. Bueno. No voy a entrar aquí porque creo que... Ah, son puntos de interés. Ah, vale. Pues, bien. No pasa nada. Pues, chicos, creo que lo iremos dejando por aquí. Creo que no ha estado mal. El tercer capítulo, Assassin's Creed, ya hemos salido a la prisión. Hemos visto cómo Elis... ¡Onda, por ahí se está pelando! Cómo Elis es una templaria. Nosotros somos un Assassin's porque nuestro padre también tiene un Assassin's. El otro tío que estaba en la prisión nos ha dado una cosa como para buscarlo o algo. Que supongo que lo haremos en el próximo vídeo. Y bueno, un abrazo, comentad, dadle un like, favoritos, compartidlo con vuestros amigos y venga, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!